...proceso... ¡Claro! ¡Sigue! Cada una de estas células se divide en dos más y progresivamente continúa este proceso hasta llegar a constituirse un elevado número de células a la vez va descendiendo por la trompa de falopio hacia el útero donde acaba asentándose después de unos nueve días Al final de la segunda semana... Vuelve a leer y vuelve a imaginar de cómo es la secuencia ¡Ya sé! ¡Ya se la imaginé! Ya, sí, entonces para ahí imaginándose Pura, 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 bien Al final de la segunda semana... ¡Vas a hablar! Pura Al final de la segunda semana el cigato se arraiga en los tejidos del útero a través de los cuales empieza a nutrirse y es entonces cuando comienza a crecer su tamaño no es superior a unas pocas micras Periodo embrionario Una vez que el cigato se ha arraigado en el útero durante seis semanas más o menos experimenta un notable crecimiento y desarrollo Al final de este periodo el embrión mide unos ocho centímetros y pesa unos dos gramos habiéndose iniciado ya una constitución diferenciada en tres capas Endodérmica o capa interna Mesodérmica o media y extodérmica o exterior ¡Gracias! ¡Gracias!